Y en ese disco también está una canción dedicada para toda la gente de Luján y aquellos caminantes que vienen con sus promesas. Así que, estando acá en Luján, ¿cómo nos vamos a hacer esta lluvia de Luján? Esa es otra también, otra anécdota. Yo le dije cuando lo grabamos, porque es emocionante la letra, el tema es emocionante. Entonces le digo, Horacio, qué bárbaro, le digo, te estás relatando, porque mi señora vino varias veces caminando de Buenos Aires a Luján. Entonces mi señora lloraba, me dijo, lo estás relatando como es. Y Horacio, yo me decía, no fui caminando ni a la esquina. ¿Y cómo lo relatás? El tipo lo relató como si hubiese venido él caminando. Impresionante la vena autoral de Bras. Está lloviendo en Luján y los fieles van cegando. Algunos vienen rezando, son ámbulos, otros van, empapados en sofá. De ver la Virgen amada, la sube en esta y nada. Detiene el paso y la fe, no hay agua para esa sede. Solo la Virgen la paga y camina en transitudos. Largas horas de martirio, en el corazón lirio, y en los pies cansancio y sagas. Siente una filosa espada, atravesando su cuerpo. Las arenas del desierto, sobre su piel calcinada, por más olas encrespadas, a desligar a buen puerto. Y allá van bajo la lluvia, llevando luz en el alma. Algunos pidiendo calma, para su alma atormentada, otro la fue destrozada. Por tanta desigualdad, vienen buscando la paz, rogando amor y trabajo que acaben con el destaco. Ya sufre la humanidad, ya se divisan las dobles. Milagrosos campanarios, aburricionado el rosario, manos en profundo ruego. Alguien pide por un ciego, otro por un mutilado. Madre que vuelva el soldado, al que a Malvinas marchó, y otra por el que cayó. Toda las calles drogado, está lloviendo el lugar. Las campanas repicando, la Virgen está esperando. Y esperando una vez más. Gracias, Lucán. Gracias, maestro. ¡Gracias! ¡Gracias!